Dosacavi EPSI logró nuevamente ubicarse como la mejor EPS de Colombia en la oportunidad de atención a sus más de 200.000 usuarios en el Cesar, Magdalena y La Guajira. Nosotros, la intención es continuar cumpliendo con esta misión por siempre. Eso nos ratifica y nos ratificará como los mejores en atención a nuestros usuarios. Dani Dizquierdo, gerente de Usacavi EPSI, se mostró complacida con el reconocimiento obtenido nuevamente y destacó el trabajo que realizan sus funcionarios en cada uno de los pueblos indígenas para que la atención sea oportuna y de calidad. Contratamos las IPS, que son las estructuras propias consolidadas desde los pueblos indígenas, quienes garantizan, porque conocen, digamos, la situación de salud de cada uno de los pueblos, una atención con los servicios convencionales y también una atención donde priman los servicios diferenciales en la atención. Dijo la funcionaria que su compromiso con los usuarios de Usacavi EPSI es atender en sus territorios a los pueblos indígenas que están afiliados para seguir garantizando la salud de esa población. Y además de eso, nosotros estamos muy cercanos a ellos porque garantizamos los guías bilingües que son los que les hacen los acompañamientos para que con oportunidad tengan las autorizaciones de los servicios y que ellos estén satisfechos. Recientemente, Usacavi EPSI realizó la rendición de cuentas de su gestión cumplida en 2017, logrando disminuir en 10 mil millones de pesos el déficit de la empresa, pasando de 24 mil a 14 mil millones de pesos actualmente, lo que Izquierdo también considera un verdadero logro de todo su equipo.